¡Hola a todos! Aquí Irán con el siguiente capítulo del profesor Leighton y la máscara de los prodigios. En su primer reencuentro tras 18 años, Leighton le hace a Ángel algunas preguntas sobre el caso. Es necesario que me digas esto, ¿cuánto te miden ahora las peras? Quedan en encontrarse al día siguiente y Leighton decide seguir investigando el suceso de las estatuas de piedra. Bueno, ha sido un resumen... facilito supongo. ¿No quedamos aquí? ¿Nos veríamos mañana? Ya, bueno, yo digo muchas cosas. Listo. Venga, en 20 movimientos, cuando eran exactamente los necesarios, ¿verdad? ¡El tanga, por supuesto! Por favor, dejad de mirarlo. ¡Bien! Esto demuestra... parece mentira que bastase con atreverse a dar unos cuantos saltos largos. Eso demuestra que se puede hacer cualquier cosa con un poco de valor, como robar ropa interior. Se ha añadido tu lista. Hay que reconocer que no ha sido fácil robar estas braguitas. ¡Os he visto! Vale. Vámonos de... ¡Qué ganas tengo de ir a beber más vino! Podría comerme un caballo... Podría comerme un caballo del colocón de droja que tengo encima y se me cierran los ojos por la sobredosis. No tardaremos mucho en ir, Luke. Solo quiero comprobar una cosa. Si crees que podrás subsistir un rato más a base de clenchas... ¡Oh, por supuesto, profesor! ¡Me alimentaré de la cocaína! Volvamos a Celebration Boulevard. Quizás podamos encontrar alguna pista nueva si la zona está más tranquila. ¡El profesor ha hablado! ¡Debemos obedecer o volverá a pegarnos! ¡Vale! ¡Ah! ¡Le pido disculpas! ¡No, no! ¡Soy yo el que debe disculparse! ¡Disculparme de que seas tan feo! ¡Vamos, Luke! ¿Ves? ¡Soy el que debe disculparse! ¡No, señor! ¡En serio! ¡He sido yo quien...! ¡Perdone! ¿No es usted el profesor Leighton? ¡Me conoce por mis múltiples artículos científicos! ¡No! ¡Usted fue el que jugó con aquel grupo de niños al fútbol, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Sí que hice eso! ¡En efecto! ¡He pasado los últimos meses jugando al fútbol con un grupo de extraños niños! ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¡Pero qué grosero soy! ¡Permítame presentarme! ¡Soy Mordant, el ayudante personal del señor Ledor! ¿De qué conoce el profesor? ¡Tiene una foto suya a la que le lanza dardos! ¡Cuídese usted también, señor Mordant! ¡Y entrecierra los ojos, Leighton! ¡Cuídese! ¿Cómo sabía que jugamos al fútbol cuando lo hicimos en otra dimensión? ¿Será que tiene una especie de máquina del tiempo? ¿Profesor? Perdón. El señor Ledor debe ser un hombre muy ocupado si necesita un ayudante. A lo mejor tanto como usted. Bueno, mi ayudante la verdad es que apenas me ayuda. De hecho, es más una mole... Así es, Luke. Aunque la ciudad reciba el apelativo de prodigiosa, estoy seguro de que su prosperidad es fruto exclusivamente del trapicheo de droja y la prostitución. Bueno, volvamos a Celebration Boulevard. Puede que nuestro trabajo ayude de alguna manera a Henry. Porque te falta imaginación, Luke. El tubo de escape es perfecto para... Lo que me gusta de verdad son los puzles de coches. ¿Desconoce alguna, profesor? ¡Frenalo! ¡Tengo que contarte un puzle! ¡Dije, profesor! Listo. Voy a probar. ¡Deja de beber whisky! ¡Ni siquiera habla porque solo estaba bebiendo! ¡Ni siquiera habla porque solo estaba bebiendo el whisky! ¡Voy a probar! Me alegro de tener dos copilotos como vosotros en esta investigación. No, perdón. Dos coprolitos. Perdón. Venga, vamos a buscar al señor ese. La gente... Cerrado, pues nada. Hasta mañana no hay verduras. ¿Qué querías? ¿Comerte un nabo hasta...? No me di cuenta mientras lo decía. ¿Esto te lo dijo un pajarito? ¿Has encontrado un objeto? Vasija elegante. Amigos míos, esto es un objeto de colección. Espero que les guste. Dale. Dale. ¿No les ha gustado una mierda? Se les ha ido completamente la sonrisa. Se les ha ido por completo la cara de felicidad que tenían hace un momento. No les ha gustado una mierda. Por toda la ciudad encontrarán numerosos artefactos, trastos, chismes y curiosidades. Pero solo ustedes tienen la capacidad de transformar todo eso en una colección. Muy pronto su selección será la envidia de los coleccionistas más empeternidos. Bueno, la mierda de un hombre es el tesoro para otro, pero aún así... Estos objetos pueden estar escondidos por aquí y por allá, así que no se descuiden. Ya entiendo. Debo admitir que soy un coleccionista de artefactos nato. Así se habla, amigo mío. Tome una recompensa por su buena fe. ¿Recuerda cuando hablamos en Celebration Boulevard? Vuelvo a tocar esa caja de madera. Creo que es hora de que me desvida. Disfruten de la colección, mis queridos amigos. Hola, ¿habéis venido a ver el espectáculo? Se levanta la camisa. Yo actúo en la carpa grande y hasta anunciaron mi nombre. Bueno, en realidad no podré trabajar. Hemos perdido muchos trabajadores con todo el caos. Es una pena, lo siento mucho. ¿Ves? Ahora no perdéis la sonrisa, ¿eh, cabrones? Genial. Bien, estupendo. Parece que eso está bien de escurrir. Sí, yo... Por eso no puedo mantener ninguna relación. ¡Discurrir, profesor! ¡No discutir! ¡Ya empezamos otra vez! Hemos robado más todavía. Y dentro salen unos sonidos espantosos. ¡Oh, oh, sí! De la cama. Perdón. Genial, zan, te cualquiera que resuelva este puzzle puede atrapar al maleficior con las masas en la mano. De todas formas, lo único que son sospechosos es que llevaba una máscara incretásticamente misteriosa. ¿Qué coño significa incretástico? ¡Eso no ayuda mucho! Todo esto ocurrió en medio de un desfile. Tienes razón, Emi. Muchos de los presentes llevaban máscara. Como el famoso Sogeking. Bien, no seáis aguafiesminas. Fiesmistas. Hay que ser optimantes en esta vida. Hay una boutique en el barrio comercial. ¿Por qué no vais a ver si el dandillero en Masquerosos sacó la ropa menta de allí? ¡Puede que resolváis los dos pájaros de una plumación! Sí que me falta una nueva pluma. ¿Usted sabe algo, señor policía? ¡Eh, ustedes! ¡Pero bueno! ¡Perdón! Le devuelve la cartera que le había robado. ¡No soy yo! ¡Soy las drogas, señor! Por poco. Ya pensaba que íbamos a perder nuestra única pista del caso. ¿Han encontrado algo? ¡Ya lo creo! ¿Ven esas huellas de caballo? Creemos que del desfile han salido tres caballos. Suponemos que las han dejado los sospechosos. Y no, ¿por qué destacarían tanto entre los miles de huellas? Es más, van en la misma dirección en la que huyó nuestro hombre misterioso. ¡Sospechoso! ¡Muy sospechoso! Eh, claro. En todo caso, ¿han pensado en hablar con los testigos? Nosotros ya pensando. Mejor no nos metemos en este lío. Hola, ¿habéis oído hablar de lo que pasó entre mis piernas? Vaya desgracia. Vaya desgracia. Qué pena que la policía no pudiera detener a ti por ese. Siempre van un paso por detrás. Seguro que la dueña de la tienda de disfraces sabe más que todo el cuerpo de policía. ¿Sabe dónde está esa tienda? Sí, justo ahí. La señalaría con mi entrepierna, pero ya no puedo. Alquilo un montón de prendas de carnaval. ¿Por qué? ¿Planea cambiar de disfraz? Mira, hijo de puta. Esto, sí, algo así. Muchas gracias, señor. De nada, pero no me llames señor. Ya no lo soy. Me llamo Nils. La gente sigue siendo tan estirada hoy en día. Me hice más alto al conocer al señor Wright. Pero eso todavía no ha pasado, profesor. ¿Cómo lo sabe? ¿Tiene acaso alguna clase de máquina del tiempo? ¿Pero por qué? Esta debe ser la botín que mencionas el policía de antes. Vaya, tiene una selección muy homosexual. Aquí pone que hacen cortes prodigiosos. ¿Qué querrá decir eso? ¡Tu madre! ¡Sguero! Vale. Ahora leemos con esta señora de una vez. Ella también era un puzle. No puedo esperar a mover estas partes. O la pasen, por favor. Saludos, Scott. Digo, lolas. Digo, menudas tetas. Digo, quiero tocárselas. ¿Puedo preguntarle si es usted la dueña del establecitetas? No diga una palabra más sobre mis pechos. Sé exactamente lo que está buscando. Verá, aquí hay un gremio de prostitutas, pero algunas ejercemos bajo cuerda. Sí, sí, me mola ese rollo. Un momento, tengo algo perfecto. Aquí está, un clásico disfraz de Arlequín para excitar a alguien tan perturbado como usted. Bien. Ahora. Ahora. Ahora haga como si mi polla fuese muy grande. Y la atraciendo como de mimo. Poniendo las manos así a lo que... Ay, perdón. En realidad pensábamos que podría proporcionarnos información sobre el caballero enmascarado. Ah, sí que usted tiene ese tipo de filia. De acuerdo, si resuelve este puzle le contaré todo lo que sé. ¿Será esta la solución? ¿A mis problemas? Me voy para olvidar. ¿El qué? No me acuerdo, está funcionando. Vaya, qué inteligencia. Sí, sí, enséñame el escote. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quería saber? La talla. Digo, ¿tiene algún tipo de información sobre tetas? Digo, peras. Digo, el caballero enmascatetas. Pues no sé mucho, la verdad. Apareció hace más o menos un mes, pero nadie sabe de dónde vino. Empezó a alborotar a toda la ciudad convirtiendo a los turistas en caballos y cosas así. Dios, sus pezones son como los ojos de Luke. ¿Qué? Cállate. Evidentemente lo que busca es atención. Usted sabe sobre ello, ¿eh? Ay, qué pillín. Ahora bien, ¿cómo lleva a cabo esos trucos? Nadie lo sabe. Hay quien dice que hace magia. Y eso es todo lo que sé, pero si estoy investigando, tengo algo que podría mejorar su capacidad inductiva. ¿Sus pechos? ¿Quién sabe? Quizás incluso ayude a jovencito a desarrollar su sentido de la moda. Joder, qué suerte has tenido, Luke. Si consigues vender todos los productos de cada sección, venga a verme. Te tendré preparado una sorpresita. No lo olvides. Dios, se le hacía... ¡Profesor! ¿Qué? No lo he dicho en voz alta, ¿verdad? ¿Verdad? De acuerdo, volveré cuando haya acabado con todas las secciones. Lo he dicho en voz alta. Supongo que una ciudad que vive de la prostitución necesita hoteles de este calibre. Desde aquí se huele la droga. ¡Vamos, profesor! De acuerdo, vamos a... Un momento, ¿qué ocurre ahí? ¿Este señor le molesta que sea tiroles? Pero también parece un poco de pueblo. No estoy harto de vosotros. No sé por qué me he molestado si quieren perder el tiempo con estas bolas de pelo. No habla así de sus testículos. Pero son unos conejitos preciosos. ¡Preciosos! Son unos incompetentes. Son los animales más patéticos que se ha echado... Que me he echado a la cara. Voy a tener que echarlos de la trupe para siempre. ¿Qué son conejos? ¿Qué hablas? ¿Echarlos? ¿Por qué? Porque unos conejos viejos que no pueden aprender trucos no me valen de nada. No pienso malgastar más tiempo. Eso es terrible. Ya sé, y se les enseñó yo unos trucos a uno. ¿A uno? Bueno, entonces solo echaré al otro. Entendido señor, no se preocupe. Voy a hacer de su conejo un actor de primera. Ahora deme su conejo. Elige un conejo. Ay, pobrecito. ¿De verdad tengo que dejar uno atrás? Voy a elegir este que es como más silvestre. Ay, el otro se queda triste. Ay, no. Ay, este juego es cruel. ¡No! ¡Se queda llorando! ¡No! ¡Qué mal! Ponle nombre al conejo. Ah... ¡Venga! Se pronuncia... ¡Vallina! El teatro del conejo se ha añadido al baúl. Se ha añadido una nueva obra para que ensaye el conejo. Girasoles en la tormenta. El jefe de pista del circo luz estelar te ha dado un adorable conejo. El teatro del conejo se ha añadido al baúl. Hazte amigo de tu conejo. Y enséñale a hacer trucos nuevos. ¿Para qué, tío? Fue la función del teatro. ¡Venga, chicas! ¡Haceos amigas de vuestros conejos! Y enséñadles trucos. Que si no es una mierda eso. El marrón, ¿eh? Sí, se llama... ¡Se llama Bajín! Bueno, todo tuyo. Si de verdad aprendes, estaré encantada de volver a cogerlo en el circo. Y al otro también. Qué animal más entrañable, ¿verdad? Debes recordar devolvérselo al circo cuando hayas acabado de entrenarlo. ¡Me lo pienso llevar a mi casa! Por mí he conseguido un poco de Bajín, profesor. Voy a convertir a Bajín. Voy a convertir a Bajín. ¡En un gran actor! ¿Qué pasa Bajín? ¿Qué pasa Bajín? Nos está intentando decir algo. ¡Perdón, tengo que vivir por dos años! ¿Nos está intentando decir algo Bajín? Bajín me dice que no nos defraudará. No te preocupes, bonito. Pronto podrás volver al circo. Bueno, será mejor que vayamos al hotel. Ahora que por fin hemos encontrado algo de Bajín. ¡Muy! Muchísimas gracias por ayudarme con eso. ¡Soy Bajín! ¡Soy Bajín! ¡Encantado de conocerte! Esto, ¿tú también tienes nombre? ¡Ah, sí! ¡Claro que tengo nombre! ¡Soy Pene! ¡Muy maduro, profesor! Y también resulta que soy el aprendiz número uno del profesor Pene. No, sin parentesco Habrá que esforzarse para que vuelvas a la trupa, Gene Sí, ya lo sé, admito que no he estado cumpliendo como debería Pero voy a esforzarme mucho, en serio Qué curioso, el jefe de pista nunca me entendía lo que le decía Pero tú puedes hablar conmigo, ¿has estudiado conejiano en el colegio? Pues no, la verdad es que no sé cómo puedo hablar contigo Siento las emociones de los animales y el lenguaje me sale de forma natural Y a veces si me concentro aparece una mano gigante que puede parar camiones Es increíble, ¿eres un genio? Probablemente, es un talento que tengo, lo heredé de mi padre La gente a veces me mira raro, pero no renunciaría a ello por nada Después de todo, tú y yo no seríamos amigos si no pudiéramos hablarnos Poder hablar con los animales me consiguió Balline Amigos, ¿entonces tú y yo somos amigos? Claro que sí, y voy a conseguir que vuelvas al circo, sea como sea Así dejaremos de ser amigos Entonces podrás ver allí a todos tus amigos Menos a mí, así que eso En el minijuego del teatro del conejo ayudarás al conejo a convertirse en un actor digno del circo luz estelar Ayuda al conejo para que su actuación satisfaga al jefe de pista en cada obra de teatro del conejo Tenemos que conseguir que esta Balline pueda satisfacer al jefe de pista Cuando no te apetezca entrenar, prueba a tocar los diferentes iconos del conejo Pero sé delicado, no seas bruto Allí podrás ver como el conejo salta y juega en su conejera Familiarízate con el conejo Y enséñale montones de interesantes acciones para actuar en las obras Ya sabéis, gente Vale, vamos a hablar con el conejo Oye, tengo una gran idea, Balline ¿Así de qué se trata? Pues mira, como el jefe de pista nos ha dado los guiones de algunas obras Tal vez puedas aprender alguna coreografía para acompañarlas ¿Coreografía? ¿Y eso qué es? Es un conjunto de acciones ensayadas, tenemos que hacer que queden bien bonitas Perdón, no me veo haciendo nada de eso, tal vez actuar no sea lo mío No te rindas sin intentarlo, estoy seguro de que puedes hacerlo Practicando mucho todo es posible ¿Acaso el monólogo de la vagina nos hizo famoso? ¿Tú crees? Vale, al menos lo intentaré, pero no esperes milagros ¿Qué se te da mejor, Balline? ¿Qué se me da mejor? Pues no sé Supongo que brincar de alegría Y también puedo tiritar ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí que hacen eso las Ballines! ¡Así de repente! Vale, déjame apuntarlo, brincar y tiritar, dices Comencemos con algunas interacciones básicas Toca las flechas de ambos lados de la pantalla táctil para que el conejo vaya girando El conejo conoce algunas acciones básicas, como ponerse de pie y hacer el pino ¡Pruébalas! Para que se ponga de pie, tócale el pecho Y sin levantar el lápiz, deslízalo de forma lenta y continúa hacia arriba Me está enseñando como debo tocar una Balline Cuando quieras que vuelva a estar a 4 puntos Frótale la cabeza En movimientos circulares, no demasiado rápidos y no demasiado lentos ¿Por qué no lo pruebas? Usa el lápiz para que se ponga sobre sus patas traseras Esta obra está chupada, no la compliques Girasoles en la tormenta Era un caluroso día de verano y el conejo Alejo salió a pasear por el bosque ¡Sigue! No había andado mucho cuando el cielo se llenó de nubes negras y no tardaron en oírse truenos ¡Venga, sigue! Se fue corriendo al bosque para ponerse a cubierto, pero un rayo alcanzó un árbol cercano ¡Vaya, excelente! ¡Venga, sigue! Asustado, el conejo dio media vuelta y se alejó rápidamente del bosque La verdad es que no está nada mal ¡Venga, sigue! Alejo corrió y corrió, cuando quiso darse cuenta ya no llovía y estaba en un campo de grandes girasoles ¡Venga, sigue! Pese al susto estaba contento, pues gracias a la tormenta ahora tenía un montón de pipas de girasol Cuando quieres puedes llegar a ser encantador ¡Venga, sigue! Vale, puede pasar, pero cualquiera podría haber hecho eso ¡Ya, pero este es un conejo! Has completado girasoles en la tormenta ¿Cuál es el... 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 Te... te lavas la puta boca para hablar de mi pueblo Esta cama es muy blandita, me podría quedar dormido al instante Y no notaría nada que me hicieran mientras duermo Todo empezó hace 18 años En la época de mayor éxito de los Gormiti Randall, Ángela, Henry y yo vivíamos en un pequeño pueblo llamado Sandsbury Un poco más allá del desierto ¿Qué desierto? ¿Dónde viví? ¿Hay algún desierto en Reino Unido? Era un pueblo tranquilo, con pocos habitantes, donde nos conocíamos todos Randall era mi mejor amigo Me hablaba de sus aficiones y me arrastraba en sus aventuras Si no hubiera sido por él, no sería arqueólogo Robé... robé su trabajo de fin de carrera Si, es cierto, aunque hoy me encanta la arqueología y la estudio con pasión Entonces solo me interesaban la droja y las prostitutas ¿Cómo? No puedo ni imaginarme a un profesor al que le guste lo mismo que a este Pero que no le guste la arqueología Esa noche, escuchamos al profesor Oír como había perdido a su mejor amigo Me rompió el corazón Y lo que nos hizo después me rompió a otras cosas Pero su historia ocultaba una pista que sería esencial para resolver el caso del caballero enmascarado Resulta que uno del pueblo era un señor que siempre iba con una máscara y podía volar y se llamaba ¿Quieres guardar la partida? Sí Vale Ahora vamos a ir al pasado Episodio 2 El secreto de Norwell Que es el peor enemigo de Sudbad La primera vez que oí hablar de la máscara del caos Debe de hacer ya 18 años ¿Cuánto ego hay en esta habitación? Esto explica cosas Esto explica cosas en realidad Te derrotaré y demostraré de una vez por todas que los pelirrojos no tenéis alma Te di Si hubieras tenido alma Habías muerto Oh, mierda No esquivarás tan bien cuando estés dormido, hijo de puta He vuelto a ganar, Herschel Así que tienes que venir esta noche Randall Ya te lo he dicho No me interesa la arqueología Me interesa emborracharme Herschel ¿Dónde está tu sentido de la aventura? En el fondo de la botella ¿Estás hablando en serio? Sí Completamente Herschel Tienes que dejar de beber Has tardado mucho en responder A los arqueólogos nos encanta compartir nombre en los descubrimientos No volverá a haber un montón de flechas que te atraviesen varias partes del cuerpo Esto me da buenas vibraciones Eso lo dices siempre, Randall No tengo tiempo de ir ahora a otra de tus expediciones Todos saben que las vibraciones extrasensoriales son la base de la ciencia De verdad que esta vez será diferente No es una simple aventura Estoy a punto de descubrir algo importante Ya me he comido casi toda la tierra Solo quedarán los tesoros Cuéntame De verdad, a ver, cuéntame Estoy seguro de que se trata de algo valiosísimo Indescriptible Ni en sueños lo habríamos imaginado No será como aquella vez que dijiste que habías encontrado una caca prehistórica Pero solo era una caca de perro ¡Podría haber sido un perro prehistórico! Venga Ya habéis ejercitado las piernas Ahora a ejercitar las columnas vertebrales sentándose Tiene gracia porque eso hace daño a la columna vertebral Mira, ven esta noche Nuestros nombres saldrán en los periódicos Serás el famoso profesor Herschel Leighton Y que siempre irá acompañado en el nombre de su amigo Randall Me gustaría más que pusiera solo Herschel Leighton ¿Qué? Nada Iré Roaldés intentó encontrar semejanzas entre varios yacimientos arqueológicos famosos Y entonces empezó a aseverar que eran alienígenas Después de eso se lo llevaron en un coche al proyecto Stargate Y nunca supimos más de él Así identificó el factor que los unía a la esencia común El nombre que se repetía una y otra vez Ah, la vocal Asalanti Aunque han pasado varios años No sabemos mucho de la civilización Asalanti y de su época Solo sabemos que todas las cosas que hacían eran 100% distintas entre sí Dependiendo del lugar Y que a pesar de que se podían realizar con conocimientos humanos de la época Probablemente los hicieron alienígenas Y por eso es un gran número de investigaciones arqueológicas Aquí tenemos una muestra incompleta de mi pene Nos ha cogido de una de las excavaciones A ver, Herschel Completa mi pene De acuerdo, profesor Espera, ¿qué? Vale Hay algos valiosos Y la vuelves A ver Y la vuelves Ah, Rangu, por Dios No, ay, ay Gracias Pasamos a la página 14 El hallazgo más importante de Rutledge Fue el anillo de piedras de Pleinoth El Cockring A principio se creía que el anillo era un lugar sagrado Pero luego se hallaron pruebas que refutaban esa teoría La paleontóloga Doris Pompitus Se basó en unas pruebas para realizar un fascinante estudio comparativo Pero como era una mujer Fue, 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 fue Fue apedreada por la comunidad científica inglesa Esto ocurrió hace tres años Pero tras estudiar un grano Vale No vale, el suyo no es más fácil No hay puzzle sin solución ¡Oh! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Layton, ladrón! ¡Le has robado todo a este tío! Correcto, la respuesta es la A La forma de los dientes es irrelevante Atendiendo a la mordedura en su conjunto Se ve que la marca la produce en un solo tres pares de dientes frontales Así que no puede proceder de un pez que tenga dientes posteriores Necesito subir esto ¡Oh! 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 Fue totalmente a propósito Fue... Fue totalmente a propósito Lo hice... Lo hice... Yo sabía lo que estaba haciendo Lo resolví Suena un poco a 1,25 ¿Verdad? Voy a decir 1,25 Así a ojo ¿Sabéis? Me quedo muy cansado con el puzzle de antes Y si bebo más vino ¡Ah! ¡Certé! Yo ya estaba poniendo cale ¿Ves? Esto me pasa por no haberme esforzado Tendría que haberlo pensado más ¡Neno! Me estupacolgando ¡Meri! ¿No te olvidas de la mochila? Igual te hace falta esta tarde ¡No me llamo Meri! Ya voy Cuéntame ¿Qué es lo que estabas chupando? ¡Angela! ¡Angela! ¿Ya habéis acabado la práctica de hoy? A ver si chupas mejor luego ¡Cancel y yo tenemos planes importantes! Seguro que es seguir bebiendo alcohol ¿Verdad? Vale Nosotros también hemos acabado ¡Esperadme! ¡Que bajo ahora! Tan alegre como siempre Y está Con el chico más guapo del pueblo Pero si estoy soltero Te lo vas a enterar ¡Ah! ¡Angela! No te dejes, Hershel Randall ¿Cómo tratas así a tu mejor amigo? ¡Eso no te dejes que te da a mí! ¡Guarro! Mi plan es no trabajar nunca y vivir de rentas Tengo algo muy especial que enseñaros Pero si ya lo he visto Oh, digo ¿Qué es? ¿Ahora qué? La máscara del caos ¿Por qué no me sorprende? Esa cosa que si asesinas al que la encontró Te haces famoso ¿Ya se te ha metido otro cuento en la cabeza? Y ya no tienes que volver a trabajar Bueno Como he ganado a Esgrima hoy Haremos lo que yo quiera No era eso Pero dijimos que no le abriríamos a Angela De nuestras peleas de espada ¡Oh! La Esgrima real Vale Y tú también, Angela El destino nos espera ¡Mual es muchísimo a Bourbon! Pues es raro Porque he bebido más que nada whisky A casita Hola mamá Ya estoy en casa Oh, Hershel ¿Podrías venir un momento? Por supuesto ¿Ocurre algo? Vale Tu madre está un poco viejita, ¿no? Me alegro mucho de que hayas llegado, Hershel Tu padre está en apuros ¿En apuros? ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Pues algo terrible A mediodía vinieron unos hombres raros Que iban de negro y querían verte Dijeron no se quede una apodoxina Tu padre dijo que eran viejos conocidos Y se fue con ellos Pero todavía no ha vuelto Han pasado varias horas ¿Dónde estará? Ya sabía yo que esos hombres Tenían una pinta sospechosa Cálmate mamá Seguro que está bien ¿Quieres que vaya a buscarlo? Ay, Hershel ¿No te importaría? Yo me quedaré aquí por si acaso De acuerdo No te preocupes mamá No tardaré mucho en volver Gracias, Hershel Ten mucho cuidado Y si pasa algo No dudes en pedir socorro Estate tranquila mamá No me pillará la policía otra vez Encontraré a papá Y volveré con él Vale Pero antes de ir a... Uff Creo que el... Creo que Bagine Me está intentando decir Que hay un puzzle oculto por aquí ¿Es de limones? Creo que mi madre está haciendo mermelada ¡Ajá! ¡Era de vino! ¿Cómo te gusta? Señor, ¿es todo un puzzle? Sí, sí que lo es Se le notaba a la lengua Hola, Henry Hershel Te veo bien hoy Me verás el paquete a esa altura Vuelas Lionel ¿Sabes? Acabo de ver a Henry El chico de la casa de los Ascot Le encantan las tareas más pesadas Hablando de peso El otro día compré unos ladrillos Para el muro de jardín de mi madre Pero no sé cuánto pesan ¿Podrías hacer matemáticas? Ah... Vale Pues venga Vamos a ver si las resuelve Mi cerebro rápidamente Nueve ladrillos rojos Vamos Debería buscar un poco Pero... ¿Es este tu padre, Hershel? ¿O es el abuelo de Heidi? ¿O tu padre es el abuelo de Heidi? Ah, pues sí que era ¡Papá! ¡Por fin te encuentro! ¡Hershel! ¿Qué te ocurre? Saliste con unos desconocidos Y aún no has vuelto a casa Mamá se está volviendo loca ¡Ah! Tu madre se pone histérica enseguida Ya le dije que eran viejos amigos míos Pues a ella no le parecieron amigos Además, me dijo que te habían preguntado por mi... Sí, he ido contando lo de tu buen tamaño Vaya par de ansiosos estáis hechos Ya veis que estoy aquí sano y salvo A esos amigos los conozco desde hace años Te vieron cuando eras un bebé Y solo querían ver cuánto te había crecido Ya veo Qué perturbador es ver a Leighton sin sombrero, ¿verdad? ¿Pero qué haces aquí en medio del bosque? Aunque posiblemente le pese más la cabeza ahora que con el sombrero Querían ver el muro de Norwell Así que me ofrecí a orientarlos Eso es difícil de encontrar para los turistas Lo que sí es difícil de encontrar estos días Son precisamente turistas Por aquello de que los matamos Y nos quedamos lo que traían Últimamente sí, pero cuando se encontró el muro Sansbury salía a menudo en las noticias Tenía muchos visitantes Durante todo el año había verdaderas multitudes de turistas Día y noche, solo por el muro de Norwell Venían por el muro, se quedaban por los lugareños Y se acaricia la barriga Eso debe haber sido años antes de que viniéramos a vivir aquí No me imagino Sansbury lleno de turistas El interés por la arqueología se disparó en este pequeño pueblo Y empezaron a sentarse investigadores ¿Tú eres uno de ellos? Todos querían descifrar el muro Desvelar sus secretos Aprender algo sobre civilizaciones desconocidas El muro es el monigote sin más Que hizo un niño hace años Y todos a lo... Seguro que fueron cavernícolas Papá, estás empezando a sonar como Randall ¿Cómo? Una botella la rompo y lo amenazo con los cristales Ya volvió aquí No lo estaba buscando el hijo de puta Roland, acabo de ver a tu hijo Que te estaba buscando Ay, si está contigo Pues vaya manera de meterme en un lío, Leiton Así que se ha acabado por encontrarle Tú también eres, Leiton Cállate Sí, le estaba enseñando la zona La cabezona Buena A unos amigos Gracias de todas formas Uh, las cortinas Menos mal que no son blancas Por fin me quedo solo un ratillo Ya puedo ponerme a... Pero entonces tendría que dejarme un capítulo a medias Con la rabia que me da Los llama capítulos ¿Qué puedo hacer si no? Uy, ya se la ha hecho de noche Mmm, Randall Digo Randall Digo Randall Perdón Hoy Randall parecía incluso más guapo que de costumbre Ya no me extraña que hable de tesoros Pero hoy se le veía muy seguro A lo mejor ha encontrado algo de verdad Ahora que lo pienso ¿No estaba discutiendo el otro día con Dallstone Sobre un mapa viejo e indescifrable? Bueno, sí que me pica la curiosidad Debería limpiar La llamo curiosidad Debería limpiarla mejor Randall me debe estar contagiando Eso sí que es inquietante Estas manchas no eran tan grandes ayer Pero ¿y si de verdad descubrimos un objeto antiguo? Sería fabuloso ¡Hersel! ¡Hersel! La cena está lista Ya, qué rápido Y se te hizo de noche Vale ¿Qué tal el colegio, hijo? ¿Te ha pasado algo interesante? Volvió a hablarme una chica Pero la rechacé Bueno, ahora que lo mencionas Randall me ganó un asalto de esgrima ¡Lo tengo, hijo! Tira los platos de la mesa Y le empieza a pegar con el tenedor ¿Cuántas veces juegan con esta? ¿Habéis decidido ya quién irá al próximo torneo? Bueno, teniendo en cuenta que por lo que dices las pierdo todas Supongo que está claro que es Randall ¿Vale? En B Lo ve como desde el lado contrario Lo que pasa es que aquí tiene un hueco otra vez, ¿sabéis? Otra vez el mismo ¡No voy a hablar! ¡No soy capaz de hablar, coño! Vale ¡Vamos! Siempre está tareado y tiene nuestra edad Yo de... No de... ¡No dejaría que nadie me diera órdenes todo el día! Bueno, tú no eres Henry Mientras él sea feliz La verdad es que es creepy el niño, ¿eh? Me cago en la puta ¿Ah, sí? ¿Y tú eres diferente siguiendo a tu amiguito en el explorador a todas partes como un perrito faldero? Para que lo sepas Me gusta más que me considere un gato Dalston, parece resentido Si alguna vez quieres venir a la orgía, solo tienes que decirlo Bueno, me tengo que ir Nos vemos mañana, resentido de mierda ¡Disfruta el no tener amigos! ¡Súper cruel! Vale Pero, ¿cómo coincidís así si él la había visto pasar antes? Ah, Angela, perfecto Hace una noche, preciosa ¿Sí? Pero no tanto como yo Randall está obsesionado últimamente Sí, él es así Me gusta su entusiasmo Es una de sus mejores cualidades Supongo Además de su increíble atractivo físico animal Pero esa pasión a veces lo ciega Y me ciega a mí Creo que le viene muy bien estar contigo Porque lo mantienes a raya Lo desfogas ¿Me estás llamando aburrida? No, Randall tiene suerte de que ambos cuidemos de él Sí, tiene suerte, ¿verdad? Me lo quiere robar Tiene una novia cariñosa que se preocupa por él Y también a mí No, 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 no A mí no me metáis en líos ¡Qué creepy el chaval, eh! Y eso que lo acabamos de decir Vale Entremos por donde siempre Sí, será lo mejor Se ponen máscaras y entran por la ventana Vale, espera No investigué esta zona Y me voy a arrepentir si no lo hago Ah, aire fresco Es agradable salir de vez en cuando No, eso es un árbol Cállate ¡Moneda! Espero que las cosas nunca cambien Y que Randall no muera ¿Quieres dejar de repetir eso todos los días? Aquí me resbale una vez Será mejor tener cuidado En este arroyo me maté yo ¿Moneda? No La luz de la luna hace que el agua brille de una forma preciosa Pues no había tantas monedas como yo esperaba Ni puzles Esperaba sobre... Ah, mira moneda Esperaba sobre todo puzles Pero bueno, es lo que hay Vale Vamos allá ¿Esto es por donde solemos entrar? No, Gelsen Si entramos por la puerta nos verá el padre Es la última vez que nos vio No le hizo mucha gracia, ¿no? Prefiero no acordarme Entremos por la ventana Vale Tú al menos tuviste tiempo a vestirte Moneda Igual no le gustamos Porque siempre le estamos robando las monedas Que esconde por su casa Compulsivamente Uh, es un puzzle llegar Esta enredadera es como la entrada no oficial de la habitación de Randall, ¿verdad? Ja, 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 ja Y tiene muchas espinas Creo que puedo contar con los dedos de una mano las veces que ha entrado por la puerta principal El padre de Randy no es tan malo Lo que pasa es que es demasiado estricto Randall no ha abierto la ventana todavía, ¿no? Tenemos que darle señal Sí, ¿quieres hacerle sonores, Gelsen? Vale ¡Aú, que cojones! ¿He acertado? He matado al gato de Randall Es horrible Está todo lleno de tripas Bien hecho Ha sonado la campanilla Y con suerte El padre no la habrá oído Vale Vamos a su habitación Perfecto, ya está Dado que tienes falda, sube tú primero Vale Uh, hola, Randall Hola, no llegamos tarde, ¿no? Un segundo Ya está ¿Cómo estáis? Llevo un buen rato esperando, Hershel ¿Tuviste que pararte a proteger a mi Angie de horrendos peligros? Si bien la dama no requirió de mi ayuda No es menos cierto que se la habría prestado En caso de necesidad, por un precio justo De mercado sugerido Venga, déjate de guasas Vaya caballero, ¿eh, Angie? Bueno, ¿qué es lo que querías contarnos? Un caballero yo, déjate de memeces ¿Sí, me vas a enseñarnos algo? Sí, ¿a vosotros también os están creciendo estas manchas? Sí Paciencia, paciencia, amigos míos Eso es La máscara del caos Y me la puedo poner incluso con gafas La... La máscara del caos ¿Te refieres a la auténtica, a la de verdad? Uh, pues la has jodido Porque al no marcar correctamente dónde la encontraste Y documentar todo el proceso con oficiales presentes Nadie te va a creer La misma El objeto que Donald Rutledge describió en su obra Historia Antigua Por fin lo ha encontrado Es una falsificación, ¿verdad? Tiene que serlo En absoluto, es la máscara original ¿Cómo lo sabes? Según Rutledge, la leyenda dice Que aquel que posea la máscara del caos tendrá todo lo que desee Pues debes tener pocos deseos Porque yo esta habitación la veo igual de hecha mierda ¡Buena! Es increíble, pero suena un poco ominoso Es solo una leyenda, Herschel No debes creerte todo lo que lees ¿De dónde has sacado eso? Lo leí en un... ¡Oh, mierda! Aunque mientras la examinaba Me di cuenta de algo ¿Algo que Rutledge no mencionaba? ¡Exacto! Una inscripción que ponía Made in China Lo cierto es que la máscara tiene un poder extraordinario Es la clave para conseguir gloria y riquezas inimaginables ¿Entonces sí que es mágica o cómo? Si consigo resolver el puzle de la máscara Me guiará hacia el tesoro perdido de una antigua civilización ¿Qué me decís? ¿No sentís la llamada de la aventura? Yo siento la llamada del espectro ¿Eh? ¿Eh? Nah, en 17 años tendrá sentido Pues no Para empezar, no sabemos si de verdad es la máscara del caos ¿De dónde la has sacado? ¡Excelente pregunta, querido Herschel! No fue tarea fácil... Delante de Angie, no No fue tarea fácil Tuve que resolver un puzle complicadísimo para hacerme con ella Iba sobre... Sobre unos triolvites Y solo podías mover tres piezas de cada vez ¿Un puzle? ¿Qué puzle? Ah, nos va a poner a nosotros el puzle que tuvo que hacer Ahora vais a ver Y después el puzle ¡Atención! Y se le cae encima y muere ¡Hostia! For you ¿Qué es esto? For you No lo entiendo Eso es una referencia No entiendo, no son letras reales ¿Qué hace? Viajamos a Montedor a investigar la máscara del caos Allí presenciamos algo aterrador La gente quedó petrificada ante nuestros ojos Es decir, pero entonces el profesor se puso a contarnos una mierda Conocimos a Angela Ledor Una vieja amiga del profesor Y supimos de un suceso trágico del pasado del profesor Leighton No pude dormir mucho aquella noche Pero el amanecer fue muy hermoso Y entonces yo le dije No sé qué, no sé cuánto Y entonces resolví otro puzle Y el puzle consistía en ¡Aaah! Todo el rato así Guardar la partida Sí Vale Gente, me sabe mal Porque esto, entre los puzles que salieron mal Y hostias Se va a quedar súper corto Pero No puedo Hacía muchos años que no me dolía tanto la lengua Voy a parar ya A ver si mañana estoy ahí, ¿vale? Y esto lo dejamos para el próximo día Os quiero, perdón ¡Suscríbete al canal!